La familia del boxeo llora la muerte de Sergio Víctor Palma y en Rinside en el aire este próximo domingo a partir de las 22 por Ecomedios vamos a recordarlo de muchas maneras incluyendo el testimonio de Juan Larena que fue quien relató aquella histórica pelea de Spokane cuando Sergio ganó el campeonato del mundo frente a Leo Randolph habrá mucho más incluyendo algunas sorpresas a nivel internacional pero lo mejor es esperar con Tomás Aguirre, con Juan Larena los esperamos este próximo domingo a las 10 de la noche Ecomedios Rinside en el aire